Hemos venido a la sede de UNICEF a participar en la apertura de las nuevas oficinas y fundamentalmente a firmar un nuevo convenio de colaboración entre UNICEF y el Ministerio de Trabajo en dirección a la promoción del derecho a la seguridad social entre los niños y las líneas. No solamente se trata de la asignación universal por hijo, el fortalecimiento de la seguridad social, la ampliación de la cobertura a jubilados y pensionados, sino también que vuelva a tomar carne en nuestra sociedad, en la Argentina, este derecho a una seguridad social solidaria, a la seguridad social como un derecho humano y queremos que esto alcance a través de la educación y la difusión a todos los futuros ciudadanos que son los niños y las líneas. Para nosotros no hay posibilidad de que se piense en el trabajo infantil como algo natural o como algo que hay que tolerar por razones culturales. Nosotros tenemos una cruzada muy fuerte donde hemos encontrado también la solidaridad de empresarios, organizaciones sindicales dirigidas a la erradicación del trabajo infantil y bueno, por eso este gobierno ha impulsado la ley por la cual se ha prohibido claramente por primera vez en la Argentina el trabajo infantil. Esperamos que próximamente tener nuevos avances en esta materia. Con el Ministerio de Trabajo tenemos varias áreas de trabajo, particularmente en el tema de erradicación del trabajo infantil, con la CONAETI y con otros aliados también. Esta es una iniciativa nueva, digamos, que se agrega al portafolio de trabajo que tenemos con el Ministerio y esta también es nueva, digamos, para nosotros. También vamos a generar un aprendizaje porque no creo que sea inmediato el que los niños y las niñas comprendan lo que significa la seguridad social en sus vidas. Pero también sabemos que en la medida en que ellos tengan una mejor comprensión de este derecho, eso también en el largo plazo crea la cultura en Argentina de que tener seguridad social es algo que es un derecho y que es normal. La campaña de comunicación fundamentalmente está orientada a niños y niñas. No es una campaña de comunicación cualquiera porque estamos tratando de llevar un concepto que en muchos casos para los niños es novedoso. Entonces tiene unas particularidades, está muy hecho para los chicos y habrá seguramente muchos aprendizajes y correcciones que tendremos que hacer sobre la marcha a medida que vayamos viendo que los niños asimilan el concepto y lo empiezan a exigir, ese será también nuestro indicador de éxito.